R.J. R.J. Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta, sin el noventa, sesenta, noventa Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo, te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero Quiero que caeras como yo, exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo, te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas Han pasado días y sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana y sé que quieres ahora A mí me gusta cuando vas a downtown Yo soy adicto de ti, estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown Te invito a comer, el amor me queda riquísimo Preparé ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos, como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puesto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este panticito dolce Dime si estás puesto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Me ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Se te nota en la cara, ma' yo sé que estas bellasca Te pusiste el baby door de Victoria y si creen la taca Tres patema encima, vamos a hacerlo en la butaca Por primera llegó Van Helsing y voy a clavar teletaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los guardias cuando ella se vino Quieren tomar la puerta pero bro de la seno Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Cali de cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground Y en las que le dan el cabajo y no se quitan Porque en Brasil todas son unas bellaquitas This is the ring Black, let it blood, no see Wuckles on the jacket, it's elite Nike cross body, got a piece in Gotta dance, but it's really, I'm so sweet I'ma show you how to get it It go right foot up, left foot high Left foot up, right foot high Easily I'm sayin', either way we bout to slide Can't let this one slide I'ma show you how to get it It go right foot up, left foot high Left foot high Left foot high Left foot high Easily I'm sayin', either way we bout to slide Hey, can't let this one slide R-J Do you wanna dance with me? Oh, I could dance like Michael Jackson I could be at the occasion It's a gorilla in a trap Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? Oh, I could dance like Michael Jackson I could be at the occasion And you know we out here everyday with it I'ma show you how to get it It go right foot up, left foot high Left foot high Left foot high Left foot high Easily I'm sayin', either way we bout to slide Hey, can't let this one slide Me decido por ti Te decides por mi A la misma hora Me dan ganas de ti Te dan ganas de mi A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Ven más todas estas ganas Vamos a llegar a mi cama Que todo el ignorado por ti Todo ha sido por ti Y cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Decido por ti Te decides por mi A la misma hora Me dan ganas de ti Te dan ganas de mi A la misma hora Me quiero sentir Y recorta Aquí Me dan ganas de ti Te dan ganas de mi A la misma hora Tratan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Me voy a toda por ti Tratan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Mirata, yo vi la vida por ti Me decido por ti, te decidas por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Nunca se deja ver R.J. No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Y ahí lo que quiere es pecar Está puesta pa' bellaquear Yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera siempre a la vela pa' que ella siga Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Me sigue toda soltera siempre a la vela pa' que ella siga Si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se ha visto el porc Tiene el buri aquí en el Perú solo pa' anti amor Una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea Un par de amigas Un par de amigas No breguen en la calle pero está baqueada La baby está muy dura pa' mi que está baqueada Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota Y R.J. Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose Mala como entera, nadie se entera Un par de amigas Toda soltera siempre a la vela pa' que ella siga Yo me Paso como que no me rito Yo me hago loco, yo no insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque ya te vi de nubia Un secreto entregar el secreto conmigo Nadie se imagina todo lo que sé yo R.J. No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram pero tú no me das paro No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mil mujeres por eso no te doy paro Me paso viendo todas las fotos de tu Insta Te quiero solo para mí Soy egoísta y no crees en abstinencia Yo no soy evangelista Pero si te parto como parto de esta pista Yo no soy el truquito Y soy el truquito entregar el truquito Y te corto como calle 13 Yo sé que hacer tan pelés Tú sabes mi video es lo que he hecho Que yo te caí y todo es penetré Y yo siempre estoy en tu actory Me acepto a tu rap actory Suelta como D.T. es como un nory Fumamos marihuana, hoy carajo la mente sana, baby No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram, pero tú no me das paro No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mis mujeres, por eso no te doy paro Yo la conozco, ella es reserva Nunca he salido con un extraño Pero esta noche está revelada Porque es pa' un poco que le hizo baño Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella me miraba desde lejos Bailando en un hilito de Romeo Nunca he escuchado a los consejos En su voz siempre veo mi reflejo Le falló y la traicionó Ella se emborrachó y conmigo se acabó Vente botella champaña rosada La bebecita me deseaba Una diablista, ella me devoraba Y adentro de su piel me enterraba Dios mío, qué rico, baby Su cuerpo se apodera de mí Temblando en un órgano pa' mí Real hasta la muerte, baby Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Su novio la dejó y lo cantaba Eh, tu hijo la dejó Qué rico, qué rico Ay, qué rico, qué rico Que la vamos a montar Tra, 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 tra Vamos a montarla Tra, 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 tra OK, vente rápido Yo nunca me quedo, me quedo, me quedo Me quedo, me quedo, me quedo Me quedo, me quedo Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ves, bailando es la favorita. Si la ves, como sueltas las cinturitas. Si la ves, aquí no andamos al sentimiento. Mami lo que quieres es fuego. Bóteme ese pantalón caliente, tu quieres de eso, no te hagas la loca. Aviso de Tsunami, te pendientes, todo el mes conmigo te lleva a la hora. Vine lleno cuando lo suena, soy de lo malo, también de lo bueno. Flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno. Mami, tienes el power, bailando tu flow, una vez camas con un browser. Sigue con ese paso, te queda el caso, muévelo, dígala. Dale un latigazo suave, así es como me gusta suave. Dime, dime cómo lo quieres, suave, ajá. Tú pediste más, no hable más, dímelo, ajá. R.J. Ya está disponible para iPhone y Android, la app de DJ R.J. Mezclas y música de todos los géneros, estrenos exclusivos. Descarga tu música o mezcla y escúchala sin internet. Crea tu playlist y más. Búscala en Google Play y App Store como DJ R.J. Para más información, 809-901-8430. Síguelo en todas las redes sociales. DJ R.J.R.D. El DJ más completo.